La nueva página web de la Concejalía de Igualdad, una página renovada que hemos mejorado para mejorar esa comunicación con la ciudadanía y que su diseño creemos que resuelve las necesidades reales de las personas que buscan y consultan la información sobre los servicios, actividades, campañas y acciones desarrolladas por la Concejalía de Igualdad. Un trabajo coordinado entre la Concejalía de Nuevas Tecnologías e Igualdad que ha permitido poder integrar una web que reúne dos pilares básicos. Por un lado, el estilo digital y la estructura técnica, desarrollándose de forma paralela los puntos fundamentales para que la ciudadanía, de forma accesible, pueda acceder a todos los recursos. La página web se estructura en tres partes, que son servicios y programas, en las que encontramos ubicados en el menú principal, dividido en las áreas que forma la Concejalía de Igualdad. Y dentro de esas páginas se encuentra la información más relevante de cada uno de los programas de diferentes formatos, textos, imágenes y vídeos. Se establece, además, un apartado de interactividad, donde aparecen los enlaces a cada uno de los trámites para solicitar la participación en talleres, cursos, actividades y o espacios por la nueva sede electrónica, así como descargarles con toda la información de cada área y programa. Pues el portal está diseñado desde el ámbito de nuevas tecnologías, que tengo el gran placer de representar, de manera responsiva, con lo que se muestra de forma óptima desde cualquier dispositivo, aunque está especialmente pensado para los dispositivos móviles, porque, según los últimos datos recogidos por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, el 91,5% de la ciudadanía ya utiliza el teléfono móvil como dispositivo preferido a la hora de conectarse a la red, y este ayuntamiento acompaña y está al día en las nuevas tecnologías. En toda la navegación es visible la información de contacto, los teléfonos, para la ayuda sobre violencia machista. Se puede contactar llamando por teléfono o vía WhatsApp con los principales servicios de atención a las víctimas. Era fundamental, pensamos, para la lucha contra la violencia hacia las mujeres que se le diera un valor relevante en la web. Por ello, aparece en la página de inicio, tanto en la parte superior como en la inferior, los teléfonos de contacto de Cavi, además de incluir un acceso directo a los recursos que pueden encontrar en este servicio. Es una página web adaptada a la nueva realidad, que se conforma como un espacio muy intuitivo y accesible. Por ello, se han establecido, como ha dicho mi compañero, tanto menú de navegación principal como otros secundarios, en los que la ciudadanía puede encontrar, por palabras claves y por iconos, toda la información que busque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!